Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Muchas de ustedes estuvisteis preguntándome en mi cuenta de Instagram que qué tal fue mi parto con Lía, ya que Manuel nació con cesárea. Os interesaba saber un poquito si conseguí tener a Lía de manera natural o fue con cesárea, que por cierto la tengo aquí. A ver si así me deja grabar, porque si no, no consigo grabar. Así que, después de tres meses y medio, por fin me decido a grabar este vídeo y os lo voy a contar todo tal como fue mi experiencia. Decir que no tuvo nada que ver el parto de Manuel, que como os he dicho fue cesárea con el parto de Lía, que fue de manera totalmente natural, incluso sin epiduras. Así que nada, si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, yo con Lía cumplía para el 14 de julio. Y como Manuel nació por cesárea, pues a mí me tenían que mirar en alto riesgo el día 28 de junio yo tenía la cita, que caía en viernes. Pues bien, ese viernes yo fui a mi cita de alto riesgo y allí la ginecóloga o la médica de allí, pues me exploró y me dijo bueno, tú estás súper verde, vete para casa. Y si de aquí a la semana que viene no te pones de parto, pues viene y ya veremos a ver cómo está. Y así pues analizaremos si te tenemos que provocar una cesárea directamente o te dejamos a ver si tú sola te pones de parto. Pues bien, ese día yo me di un lote de andar exageradamente grande porque digo, voy a aprovechar que me han tocado para ver si así pues me pongo de parto. Y bien, se me fue la pinza, me dejaste de andar y me llevé todo el día así un poquillo molesta. Pero bueno, fue la sensación de que te acababan de tocar. Pues bien, eso fue un viernes y al día siguiente, sábado, yo cuando me levanté y fui al bate a hacer pipí, pues cuál fue mi sorpresa, que tenía un trocito de tapón. Un trocito muy pequeño. Yo con Manuel también expulsé el tapón y fue el tapón entero. Entonces yo ya sabía que eso era un trocito de nada. Digo, bueno, puede ser simplemente desde la exploración del día anterior, no tiene nada que ver de que yo haya echado este trocito de tapón con que me vaya a poner de parto. De hecho, a mí me faltaban todavía 15 días para cumplir. Pues bien, yo no sé por qué, pero ese día la vez absolutamente toda la ropa de Manuel me dio por ahí, limpié mi casa entera y terminé de preparar la maleta de Lía, porque yo la tenía hecha pero me faltaban algunas cosas. Pues bien, por la tarde nos fuimos a casa de mi suegra. Yo estaba estupenda, ya ni molestia ni nada de nada de nada. Nos fuimos a casa de mi suegra y mi suegra vive en un tercero sin ascenso. Pues yo no sé si fue el hecho de subir las escaleras o no sé qué, que empezaron a darme contracción. Yo llevaba todo el embarazo desde la semana 26, si no recuerdo mal, con contracciones, pero contracciones sin dolor. Contracciones muy fuertes, que de hecho yo tenía un tratamiento para pararla, pero no me modificaron el cuello ni nada, simplemente eran contracciones. Y yo empecé a tener contracciones de ese mismo tipo, muy fuertes, pero sin dolerme absolutamente nada. Pues bien, dijeron mis suegros, ¿por qué no nos vamos a cena por ahí? Pues nada, nos fuimos a cena por ahí y yo me fui al bar donde cenamos, me fui andando, digo, pues voy andando a ver si así, ya que ayer me tocaron, esta cosita se anima. Yo estaba de 37 más 5 al día siguiente, o sea, 37 más 6 al día siguiente, el domingo, hacía las 38 semanas. Pues bien, cenamos y tal, yo estupendamente. Pues llegamos a casa y nosotros estábamos en aquellos entonces viendo una serie y estábamos súper enganchados a esa serie, pero yo no sé por qué llegué a casa y mi cuerpo me pidió acostarme. Yo estaba estupendamente, o sea, no tenía ningún tipo de dolor ni nada, simplemente tenía muchos sueños. Pues mi cuerpo me pedía acostarme y yo misma dije, ¿y la serie? Entonces le pregunté a Juanma, me senté en el sofá y le pregunté a Juanma, oye, ¿vamos a ver la serie? Porque es que yo tengo sueños. Digo, mira, mejor me voy a acostar porque estoy muy cansada y mi cuerpo me pedía descansar. No sé por qué, pero bueno. Pues fue levantarme del sofá y fui a la cocina a coger la botella de agua, porque era verano y hacía mucha calor y yo siempre me traigo a mi cuarto una botella de agua. Y entonces fui a la cocina a por una botella de agua, y caminó a la cocina. Rompí agua. Rompí agua y yo con Manuel no rompí agua. Entonces yo no sabía qué era esa experiencia. Mira, me quedé blanca, blanca, blanca. Yo no sabía qué hacer. Juanma estaba en el cuarto de baño y yo gritándole, ¡Gordo, gordo, gordo! El niño estaba dormido, era en la una de la mañana. Manuel estaba durmiendo en su cama. Menos mal que no lo desperté. No sé cómo no se despertó con esos gritos que yo estaba pegando. ¡Gordo, gordo! ¿Qué roto agua? ¿Qué roto agua? ¿Qué, qué? ¿Pero segura? Y yo, hombre, claro que segura. Claro que segura, sí. El agua, había soltado tanta agua que estaba llegando hasta afuera de mi casa. Había salido por debajo de la puerta y llegaba hasta el portal. ¡Qué roto agua, qué roto agua! Y me viene Juanma, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pero ¿cómo qué hacemos? Llama a tu madre, corre, llama a tu madre, porque era en la una de la mañana. Y claro, yo tenía que ir al hospital porque a mí mi matrona me dijo que si se rompía agua, el tiempo de ducharte y eso, tranquilamente, tampoco hace falta tener mucha prisa, pero que nos fuéramos al hospital, que no se nos ocurriera de quedarnos dos días en casa con la bolsa rota. Porque, bueno, podíamos coger infección. Pues bien, corriendo llamamos a mi suegra, la pillamos acostándose. Suegra, vente para casa a quedarte con el niño porque he roto agua. He roto agua y me tengo que ir al hospital. Bueno, pues mi suegra tardaría una media hora en venir. Mi suegra tardaría una media hora en venir y fue la hora más eterna de toda mi vida. O sea, yo no sabía si moverme, si no moverme, guama, pero muévete, ¿qué te pasa? Muévete. Y yo decía, es que si me muevo me sale más agua. Estaba súper nerviosa, de verdad que yo en mi mente anteriormente pensaba, bueno, el día que yo rompa agua, tranquila, te pegas a un baño tranquila, llamas a todo el mundo tranquila, de eso nada. Yo empecé a temblar, me empecé a agobiar un montón, estaba literalmente cagada de miedo. Pero no es por nada, sino porque a mí con Manuel el parto me lo tuvieron que provocar y yo no sabía qué era, ni romper agua, ni empezar a ponerme de parto, ni nada. Entonces mi miedo era que todo el mundo dice que una vez que se rompe la bolsa, empiezan las contracciones a doler. Y yo llevaba toda la noche con contracciones sin dolerme. Entonces yo decía, como estas pedazos de contracciones que yo tenía, me vengan, ahora con dolor, apague, vámonos. No, que esto ya empieza a tener vidilla. Pues bien, llegó mi suegra, yo me di un baño y tal, y mira, no cogí nada, absolutamente nada. La cartilla del médico, la tarjeta sanitaria y poco más. No cogí absolutamente nada. La maleta de lía, tampoco la cogí, no cogí nada, nada. Ni unas malas bragas, como yo digo, no cogí ni unas malas bragas. Pues bien, corriendo, nos fuimos al hospital y de seguida me llevaron arriba a la parte de ginecología y me hizo mucha gracia porque viene la matrona con el instrumento este que, bueno, yo le digo que es un pato, y le digo, ¿dónde va con eso? ¿dónde va con eso? Y me dice, no, es para verte si has roto bolsa. Digo, vamos a ver, muchacha, si vengo dejando rastro por todo el hospital como los caracoles. De hecho, yo llevaba una toalla, me puse una toalla entre las piernas porque es que ya eso era un río horroroso. Yo llevaba una toalla entre las piernas y la toalla estaba en papá. Digo, pero que tiene que ver si es bolsa, que te estoy diciendo que no la he fisurado. Que yo he roto la bolsa directamente, mi barriga estaba ya mucho más pequeña de lo que estaba antes porque yo de por sí tenía más líquido de la cuenta y mi matrona me dijo, el día que rompas agua, no te asustes porque vas a echar mucho líquido porque tienes mucho líquido. Bueno, la matrona me tocó y me dijo, tú tienes más o menos la mitad del cuello borrado y un dedito de dilatación, absolutamente nada, vaya, eso no es nada. Así que nada, te vamos a mandar a monitores y vamos a ver qué tal está. Pues bien, en monitores estuve como dos horas porque se olvidaron de mí, al ser por la madrugada se olvidaron de mí y allí me tuvieron dos horas, yo ya me estaba quedando dormida. Y yo tenía contracciones pero muy, muy, muy poco a poco, no me dolían, simplemente las notaba. Pues bien, ya después de estar en monitores dos horas, vino un matron y me llevó a la habitación y ya en la habitación pues sí empezaron las contracciones. Contracciones me daban cada seis minutos, así, pero eran unas contracciones completamente soportables, era como un dolorcito de regla pero un poquito más fuerte, pero mira, se llevaban bastante bien. No dormí lógicamente en toda la noche porque me dolía, es tontería. Y bueno, ya cuando fue por la mañana, me pusieron a las 12 horas de haber roto agua, me pusieron un antibiótico y por la mañana me llevaron a monitores otra vez. Que para mi sorpresa, mis contracciones empezaron a irse, se pararon por completo. Me volvieron a explorar y me dijeron que, bueno, ya tenía el 90% del cuello borrado, pero seguía con un dedito de dilatación. Así que nada, con la bolsa rota me podía llevar 48 horas a la habitación y ya te irán veniendo contracciones y si no te vienen las contracciones, pues de aquí al lunes se te provoca. Pues bien, yo me llevé absolutamente todo el día estupendamente, sin una mala contracción y dando vuelta por el hospital a ver si eso se volvía a activar, porque es que no se activaba. Y nada, todo el día sin contracciones, hasta que llegaron las 8 y media de la tarde, así, que fue cuando vino la cena. Y cenando, me volvieron a dar las contracciones. Estas contracciones ya eran súper fuertes, ¿vale? Todavía las podía soportar, pero eran ya mucho más fuertes. Ya mi cara cambió de color, como yo digo, eso era el domingo por la noche. Mi cara cambió ya de color. Juanma, el pobrecito, ya le dije, mira, tú duérmete porque es que no me puedes ayudar en nada. Yo ya no podía, gracias a Dios, no tenía compañera en la habitación. Estábamos solos y pude desahogarme, darme una ducha de agua caliente, para así aliviarme el dolor. No me daba riñón, me daban aquí abajo, era un dolor muy fuerte, pero como de regla. Y también me tiraba para las piernas. Y bueno, pasé una noche horrorosa, porque el dolor era muy fuerte, pero las contracciones me daban cada 10 minutos, cada 7 minutos, cada 10 minutos, cada 7 minutos. Y la matrona me dejó claro que hasta que no me dieran cada 3 minutos seguidas, no la llamara porque es que no estaba de parto, vaya. Pues bien, a las 8 de la mañana del lunes, vinieron a por mí, me pusieron la última dosis del antibiótico y me llevaron a paritorio para ya provocarme el parto, porque llevaba desde el sábado por la noche con la bolsa rota y ya no podía dejarme más tiempo. Eso era ya el día 1 de julio, el día que por fin nació Lía. Pues bien, me llevaron a monitores, me exploraron y yo tenía ya, o sea, tenía todavía el 90% del cuello borrado y tenía dos deditos de dilatación. Solamente había avanzado en una noche entera con dolores cada 7 minutos y cada 10 minutos, solo había avanzado un centímetro. Así que nada, me pusieron la ositocina y mi idea, o sea, yo iba con una idea un poco absurda y era yo no me voy a poner la epidura, voy a aguantar todo lo que pueda, pero yo no me pongo la epidura. ¿Por qué? Porque con la epidura te tienes que quedar ya acostado en la cama y si después se me va el efecto o lo que sea, pues iba a tener que estar acostada en la cama y así no quería estar. Pues bien, así pasé una hora, pasé dos horas, vomitaba y mi matrona me decía ¡Anda chiquilla! Como dicen las viejas, eso es buena señal, cuando ya estás vomitando es porque ya verdaderamente te estás poniendo de parto. Los dolores eran ya insoportables, o sea, yo ya no sabía de qué postura ponerme, de qué manera agacharme. Yo me tiraba en la cama boca abajo, me agachaba en el suelo, me agarraba al sillón, me agarraba al cuello de guama, yo de verdad que no sabía ya de qué postura ponerme. Yo no había dilatado absolutamente nada todavía, lo estaba pasando fatal. Y cuando pasaron unas dos o tres horas, a grito ya, yo pedía epidural, por favor. Por favor, vení y ponerme ya la epidural. Mi matrona vino, una chica súper encantadora, pero encantadora de verdad. Era su primer día en el hospital donde yo di a luz. Era su primer día y yo estaba cagada de miedo porque yo decía ¿Me van a traer a una novata? O sea, ¿había tenido tan mala suerte que me va a tocar una matrona? ¿Que va a ser su primera vez? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que estoy cagada, vale? Pero bueno, decir que no, que no era su primera vez. Era su primera vez en ese hospital, pero no su primera vez atendiendo a una parturienta. La chica se comportó fantásticamente bien, era súper joven y la verdad que me hizo todo mucho más llevadero. Estuve todo el rato atendida con ella. Y bueno, llamó a la anestesista y se me hizo como 10 minutos, que fue lo que tardó en venir a la anestesista. Se me hicieron los 10 minutos más eternos de mi vida. De verdad, después de lo que tardó en mi suegra en venir a casa, fueron los 10 minutos más eternos de mi vida. Pues bien, ya por fin llegó la anestesista y mis contracciones eran como cada 40 segundos. O sea, yo cada 40 segundos tenía contracciones y no me daba tiempo a recuperarme, que otra vez me venía la contracción. Pues bien, entre contracción y contracción pudimos ponernos la epidural. Yo no sé por qué, pero noté como si no me hubiera pinchado justo en el centro de la columna, ¿vale? Yo noté que me había pinchado un poquitín más a la derecha de la cuenta. Pero bueno, yo no soy experta ni anestesista, ojalá lo fuera, ni nada por el estilo. Entonces, no le di importancia. Pues bien, me dijo ya la anestesista tú maté en la cama y espera que te haga efecto. Yo con Manuel me puse epidural y el efecto fue inmediato. O sea, yo a los 50 segundos ya no sentía ni una contracción y esta vez seguía sintiendo contracciones por la parte izquierda. A mí solo me había dormido la parte derecha y me estaba empezando a asustar. Pues bien, llamé a la matrona y se lo dije. Mira, que es que, bueno, así de tranquila no se lo dije. Imaginaros que yo solo tengo anestesia en la parte derecha, que es que yo la parte izquierda la noto por completo. Y la matrona me decía, bueno, espérate un poquito, vamos a esperar unos 2 o 3 minutos, a ver si poquito a poco se te va yendo para la izquierda. Que no, 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 que no me hacía efecto. O sea, yo el único efecto que tenía era la derecha. Yo en la izquierda notaba completamente todas las contracciones y todos los dolores. Pues bien, me dijo la matrona. Ponte tumbadita para el lado izquierdo, así la gotita de la epidural cae para el lado izquierdo y se te pasa el efecto también al otro sitio. Vamos a probarse así, funciona. Pues bien, es lo que hice. Me puse para el lado izquierdo y ¿cuál fue mi sorpresa? Adiós epidural. O sea, ni izquierdo, ni derecho, ni adelante, ni atrás. A mí me dolía otra vez todo, como si no hubieran puesto anestesia. Empecé a asustar un montón. Empecé a decirsele a la matrona que se me ha ido el efecto, que se me ha ido el efecto, por favor, que me vuelvan a pinchar. Y yo no sé si es que eso no pueden hacerlo o es que no le dieron la gana de hacérmelo. Pero a mí ya no me vino a ver más la anestesista. Me dejaron ya sin anestesia ninguna. La chica me ponía otro bolo de anestesia, de pidurar, a ver si así me hacía efecto otra vez y nada. Eso se me había movido o yo no sé qué, pero ya ni la derecha ni la izquierda. Yo notaba todo estupendamente. Lo pasé fatal y encima yo ya no podía ponerme de pie al haberme pinchado la anestesia. Que ese era mi miedo de ponerme la anestesia, que ya te tienes que quedar tumbada. Y a mí se me hace más duro, la verdad. Un parto tumbada sin poderme mover. Pues bien, pasaron las horas y las horas y las horas y ya pues dilaté. Yo os estoy hablando que me pusieron la oxitocina a las 8 de la mañana. Y serían las 2 de la tarde o así cuando ya por fin dilaté. Decir que yo llevé mi parto mucho más llevadero gracias a las respiraciones. Conseguí ir teniendo el ritmo de las respiraciones y gracias a eso me dolía, porque me dolía muchísimo. Pero como que lo llevé mucho mejor, la verdad. Pues bien, cuando ya estaba dilatada, la matrona me hizo que me pusiera a 4 patas. A ver si así encajaba un poquillo más lida en la cabeza, porque estaba súper alta. Y como ya la matrona nos comentó en las clases de preparación al parto, hoy día ya no te empujan hacia abajo si la niña está alta, porque bueno, le puede causar más daño que ayudar lo que hacía que ayudar. Entonces como le puede causar más daño que lo que ayuda, pues había que esperar a que esa niña bajara sola. Como yo con Manuel no tuve ese paso, pues yo era virgen en este paso. Entonces podía tardar horas y horas. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta, entre dolor y dolor, yo me di cuenta que yo cuando me venía una contracción, que ya eran mortales, o sea, yo ya estaba en otro mundo, entre contracción y contracción yo me di cuenta que yo apretaba mi cuerpo, o sea, que yo me contraía y eso lo que me estaba haciendo era que ella no pudiera bajar. Entonces yo ya estaba dilatada, yo misma llegué a pensar, vamos a ver chiquilla, estás dilatada, solamente tiene que bajar esta niña. En vez de contraerte, que lo que haces es que no bajes, empuja un poquito, en esa contracción ayúdate empujando una mijita y así lo mismo baja. Pues mira, en unos 10-15 minutos ya estaba la niña completamente abajo y ya mi matrona se puso enfrente mía y ya le dije, mira, por favor, de aquí ya no te vayas, porque es que yo necesito ayudarme, ayudarme a bajar esta niña, porque es que yo ya no puedo, no puedo más, yo ya no podía más. Se puso ya delante mía, me puso una bolsa aquí debajo del culete, que Juanma dice, yo pensaba que esa bolsa era por si se caía a la niña, que no se cayera al suelo, que se cayera dentro de la bolsa. Y bueno, ya la matrona me dijo, estás dilatada, la niña está ya preparada perfectamente para salir, su cabecita está perfectamente colocada, así que no hay problema ninguno, vamos allá. Cuando quieras empujar, empuja, cuando te venga una contracción, empuja fuerte, ya me sacó los barrotes para que yo pudiera agarrarme, una médica se puso en una pierna, Juanma se puso en la otra pierna, me hizo la matrona que le pusiera las piernas en el pecho, para así empujar tanto con los brazos como con las piernas. Pues mira, yo de verdad os lo digo, yo que no dormía desde el viernes por la noche, no sé cómo saqué tanta fuerza, o sea, yo mientras dilataba estaba así, medio muerta, medio quedándome dormía entre contracción y contracción, medio, yo no sé, desfallecía del top, y yo no sé cómo, en el momento que mi matrona me dijo, esta niña ya puede salir, empuja, que ya está lista para salir, me salieron las fuerzas del arma, yo no sé de dónde me salieron, que bueno, empecé a empujar, que Juanma después, una vez ya nacía Lía, me decía, ya, que es que casi que me tiras de espalda, yo no sé de dónde sacaba tú tanta fuerza con los chicas que eres, que es que cada vez que empujaba, él tenía que hacer fuerza contra mí, porque es que lo tiraba de espalda. Entonces bueno, empuja, empuja, lo típico, empuja, para, empuja, para, y Lía empezó a bajar súper rápido. Entonces mi matrona me dijo, si no quieres que la niña te desgarre, ni te haga un destrozo ahí abajo, porque es que estás bajando muy fuerte con los empujones que estás dando, para cuando yo te diga, y empuja cuando yo te diga, porque si no te va a destrozar. Empuja, volvíamos a empujar, y así bueno, en unos 4 o 5 empujones, pues ya salió aquí esta señorita, ya me la pusieron encima, encima mía, que para mí fue una experiencia, de verdad lo digo, fue lo más bonito que he vivido nunca, pero lo más bonito, lo más bonito. Ella todo blanquita, con la grasita, pegajosa, yo dándole beso, con toda mi boca ya también pegajosa de ella, fue lo más bonito del mundo, yo con Manuel, por desgracia, no pude vivir esa experiencia, y me moría de ganas, de verdad que yo vi a vídeos de partos, y yo me ponía a llorar, porque con mi hijo no tuve esa suerte, de poderlo haber visto una mandacé, porque bueno, mi parto con Manuel fue un caos, que por cierto, si queréis que os lo cuente, dejadme en los comentarios, y os hago un vídeo de su parto, que fue de verdad una locura, pero una locura, no tuvo nada que ver con el parto de Lía, entonces yo, bueno, me la pusieron encima, y la niña no respiraba, o sea, no respiraba, no lloraba, y yo le decía a la matrona, pero ¿por qué no llora? ¿pero por qué no llora? Claro, yo veo las películas, que los niños salen ya llorando, y me decía, bueno chica, espérate, porque eso es las películas, espérate que ella coja un poquillo de fuerza, y quiera llorar, la niña no lloraba, ¿vale? Las matronas estaban dándole refregones en la espalda, como a los perritos cuando nacen, porque yo ya veía como los perritos cuando nacen, y la niña no lloraba, yo ya miraba a Guasma, miraba a la niña, la niña cada vez estaba más morada, yo empecé ya a asustarme mucho, y bueno, por fin, empezó a llorar, empezó ya a llorar, fue todo rápido, lo que pasa es que a mí se me hizo muy largo, porque como estaba asustada, se me hizo tecno, pero fue realmente cuestión de segundos, vaya. Ya ella empezó a llorar, ya abrió los ojitos, con una boca que tenía, una boca más grande que qué, y mi niña, ay qué bonita era, y bueno, ya empezó la matrona a sacarme la placenta, ya cuando el cordón terminó de pasar en la sangre a Lía, ya a Guasma le cortó el cordón, y bueno, la matrona ya empezó a mirarme ahí abajo, y yo le dije, oye, pero no me tienes que coger ningún punto, no me tienes que coger ningún punto, bueno, yo me flipé un poco, pensaba que iba a ser todo ya color de rosa, y que no me iba a coger ningún punto, pero bueno, solamente me cogieron 4 o 5 puntillos, y dentro, porque ella se portó genial, y no me hizo nada de daño fuera, no me tuvieron que hacer pisotomía, entonces yo fuera no tenía ningún punto, los que tenía, los tenía para adentro, así que nada, ya a ella, la pusieron un sucorrito, le pusieron un liaita en una mantita, y me la pusieron ya encima mía, y lo primero que hice, pues lógicamente fue ponérmela al pecho, porque yo tenía muy claro que a ella también le quería dar pecho, y me lo cogió de seguida, ella fue muy lista, y me cogió el pecho súper bien, por cierto, porque yo con ella no he tenido problemas ninguno, ni de daño, ni de mastitis, hasta el día de hoy, ni nada de nada, fue todo muy bonito, la verdad, ya entraron los familiares a conocerla, estuvimos dos horitas nosotras juntitas haciendo piel con piel, y ya después, pues, me pasaron a la habitación, ella nació a las 4.35 de la tarde, o sea, yo desde las 8 de la mañana hasta las 4.35, no nació ella, y bueno, ya en la habitación estaba muy agotada, lógicamente llevaba muchas horas de parto, porque yo no sé por qué tenía la esperanza de que como era la segunda, dilataría más rápido mi parto fuera como las de otras personas, que en un par de horas ya está fuera, y no fue así, mi parto no fue así, fue muy doloroso, pero muy, muy, muy doloroso, mucho más que el de Manuel, lógicamente, pero bueno, el posparto no se me hizo tan difícil decir que, bueno, no escucho mucha gente que hable de esto, y yo quiero ser clara, porque somos muchas a las que nos pasa, y es un poco de tabú, creo, habla de esto, pero yo, de tanto que empujé, a mí me salieron muchas, bueno, para mí, yo sentía como muchas, pero creo que fueron como dos o tres, hemorroides, o almorranas, como las queréis llamar, yo le digo almorranas, y yo decir que estaba en el posparto mal, por las almorranas, o sea, a mí no me dolía lo que eran mis partes, yo las tenía hinchadas, pero a mí no me dolía, porque yo por fuera no tenía ni un punto, yo los puntos los tenía adentro, y eso estaba ahí que no rozaba con nada, entonces a mí no me dolía, pero yo tenía unas almorranas tan grandes, que yo de verdad, de pie, no podía estar, porque era como si tuviera otra cabeza, pero ahí atrás, sentar, no me podía sentar, porque era como si tuviera una pelota de tenis puesta en el culo, claramente lo digo, y es que no podía, o sea, era horroroso, o sea, yo no tenía ganas que viniera a verme nadie, no tenía ganas porque es que me dolía el culo, vaya, lo que viene siendo el culo, por lo menos hasta los 20 días después de haber dado a luz, no se me empezaron a bajar la inflamación de las almorranas, así que nada, esta ha sido mi historia, este ha sido mi parto, a las que hayáis tenido parto con cesárea anterior, no tengáis ningún miedo, que perfectamente podéis tener un parto natural, de hecho, si he podido yo, y pueden muchísimas personas, ustedes también podéis, no tengáis miedo, que bueno, tiene que ser que el bebé venga de nalga, o de pie, o lo que sea, para que lógicamente, pues tenga que ser otra cesárea, pero si está bien encajadito y eso, no tengáis ningún miedo, que ustedes podéis, que si puede mucha gente, y he podido yo, ustedes también podéis, es lo más bonito del mundo, porque no tiene nada que ver, tanto el momento de la cesárea, como el momento del parto, no tiene nada que ver, el posparto tampoco tiene nada que ver una cesárea con un parto natural, una mujer se recupera mucho antes de un parto natural que de una cesárea, yo he tenido las dos cosas, y os lo digo de verdad, y bueno, es una experiencia preciosa, tenéis que ir seguras, sin ningún tipo de miedo, si vais con miedo, vais a acabar en otra cesárea, nunca rendiros, y nunca pensad, mientras estáis con los dolores, que me hagan una cesárea, porque ya os lo digo, yo con Manuel decía, que me hagan ya la cesárea, y con ella, que me dolió infinitamente, mucho más, en ningún momento, pensé, ojalá me hagan ya una cesárea, por terminar rápido, o sea, no, a mí me da igual quedarme cuatro horas más, pero que esta niña, no naciera por cesárea, porque es que, lo pasé muy mal, entonces, bueno, solo era eso, tenía ganas de contaros, qué tal fue su parto, mi parto con ella, y, espero que os haya entretenido, que os haya gustado, y dejadme en los comentarios, si queréis, o tenéis curiosidad, de cómo fue mi parto, con Manuel, que ya os digo, que no tiene nada que ver, lo de Manuel fue un show, y también os cuento un poco, por qué nació él, por cesárea, porque no venía de nalga, él venía bien, y, y nada, como siempre os digo, suscribiros por aquí abajo, en mi canal, activad las notificaciones, para que os llegue, el aviso cuando suba un vídeo, y, nos vemos en el próximo vídeo, chao.